Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance en el desafío de bots. Vamos a hablar de lo que pasará en el capítulo 70, pero antes quiero comentarles un poquito de lo que pasó en el capítulo 69, aunque yo ya les había dicho que Alpha iba a ganar y seguramente iban a sentenciar a alguien de Beta. Así las cosas, Alpha le devolvió el favorcito a Beta y sentenciaron a Zeta, el capitán. Y Tarzan dijo que si pierden la próxima prueba y lo sentencian a él, él con mucho gusto se va a enfrentar a ellos. La verdad es que es muy chévere porque así se forma una dinámica diferente en el juego, que gane cualquiera de los dos equipos. O sea, que gane un equipo, que gane el otro, que no gane uno seguido, así como la ronda pasada, porque la verdad es que no tiene chiste. Así que Zeta tendrá que esperar a ver quién será el próximo contrincante con el que tendrá que enfrentarse en la muerte. Dios mío, esto está caliente. Posiblemente sí se cumplan las predicciones que están diciendo de que Moisés y Zeta sí sean los próximos sentenciados y tengan que enfrentarse y posiblemente se hagan Moisés. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenme saber en los comentarios. Para el próximo capítulo haríamos el desafío de sentencia y servicio donde se enfrentarán por los servicios de la casa. Chao.